hola hola chicos bienvenidos al canal hoy nuevamente les comparto un vídeo más es el primer vídeo en este año de la limpieza y decoración después de la navidad nos toca recoger el árbol navideño y algunas cositas que pues quedaron por ahí y después vamos a hacer una limpieza y vamos a tener también la nueva decoración para comenzar este 2024 y 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, y esta maya ya cumplió su trabajo. Son dos veces que la he usado, yo creo que ya no da para una tercera, es hora de botarlo. Pero sí, la cinta verde es muy buena chicos, y eso todavía lo voy a seguir conservando. Voy a doblarlo muy bien, y lo voy a conservar para el próximo año, o para cuando vaya a utilizar nuevamente el color verde. ¡Gracias! 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 Vamos a terminar de recoger, guardar todo, para comenzar a la limpieza y luego a la nueva decoración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y todavía chicos seguimos aquí en la limpieza En estos momentos voy a empezar a hacer el vacuum A recoger toda la nieve falsa que quedó en el piso Y también voy a cambiar de posición los muebles Pero vamos a estar limpiando por zonas Música 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 Música